Se comió mi salchichón, para neveri se comió mi salchichón Que fue lo que se comió, que fue lo que se comió Que fue lo que se comió, se comió el tigre con el salchichón Para neveri se comió mi salchichón Le gusta la carne, también el arroz Que es el carlatán, se comió el salchichón, se lo cambió Para neveri se comió mi salchichón Para neveri se comió mi salchichón Si tu compre de ese queso, te pedía yo Ese carlatán, también el tigre con el salchichón Para neveri se comió mi salchichón